Una emergencia, comunicate al 107. Tenés diversión, información, música, entretenimiento y las últimas noticias. Estás en Mitre, FM 100.3, Mitre Bahía Blanca. Esto es Ahora Bahía, con la conducción de Sergio Seguí y la participación de Camila Basualdo. Quedate en Mitre, para no perderte lo que pasó hoy en Bahía. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas. Hola Camila, ¿cómo te va? Buen viernes. Hola Sergio, pero qué pilas, por favor. Porque es viernes, hoy estoy muy entendido. Y tu cuerpo lo sabe. Mi cuerpo lo sabe y el de muchos oyentes también lo saben. Vos también lo sabés, por eso has venido... ¿Qué? ¿De dónde venís? De la casa de una amiga. ¿Cómo se llama la amiga? Florencia. ¿La saludamos? Saludala. Saludala, hola Florencia, ¿cómo te va? ¿Estudian juntas? No, no, no. ¿Amigas de la infancia? No, hace poco que somos amigas, por amigas en común. Ella estudia otra carrera. Hace poco y ya dormís en la casa, no quieres saber dentro de 10 años lo que vas a hacer, ¿no? Bueno, poco, poco. Poco. Un año, un poco más. Bueno. Empezamos a recorrer hasta las 14.30, hoy tenemos el programa más cortito. Hay mucho para contarles. Uno de los temas se relaciona con la decisión del gobierno de cambiar o modificar el programa Ahora 12 para impulsar el consumo, lo anunció Macri, es el relanzamiento del programa Ahora 12 con el objetivo de facilitar el consumo con tarjeta de crédito en rubros importantes de la economía familiar. ¿Qué significa esto? Bueno, esto se aplica mañana, a partir de mañana, tiene vigencia hasta el 31 de diciembre, es una baja al 20% de la tasa de interés aplicable a compras en este programa. La tasa nominal anual para Ahora 3, 6, 12 y 18 para todas las tarjetas será del 20%, lo que representa un descenso de 25 puntos porcentuales respecto a la tasa anterior del programa. Esto es a partir de mañana, entonces se reduce, porque algunos se quejaban, la verdad es esta. Quienes utilizaban la hora 12 y querían comprar en cuotas, decían, me parece que la tasa de interés es un poco alta, entonces ha decidido el gobierno rebajar esa tasa de interés. 14 y 8, hay novedades en Bahía Blanca en torno a la entrega de viviendas. Sí, así es, porque 20 familias recibieron la llave de su propiedad. El intendente Héctor Gay encabezó hoy un acto de entrega de 20 viviendas correspondientes a la Unión Obrera Metalúrgica y también al Sindicato Unido de Trabajadores de la Industria de Aguas Gaseosas y Afines. El jefe comunal recordó que era incierto el destino de estas unidades en el año 2015. Exactamente. Y valoró el trabajo codo a codo con los gremios. Dijo lo siguiente, hoy ratificamos nuestro compromiso de entregar la totalidad de las viviendas que componen este complejo. En tal sentido, también anticipó que el 24 de junio se entregarán otras 24 viviendas. Ok, muchas gracias. Se dieron a conocer oficialmente los festejos por el centésimo, trigésimo aniversario del Hospital Municipal de Bahía Blanca. Será con importantes festejos en el Parque de Mayo el próximo domingo. Esto fue en conferencia de prensa. Lo anunciaban. ¿Qué hay para hacer el próximo domingo en el ingreso al parque? Aquí va. Bueno, podemos contarles los horarios de los eventos principales. Vamos a empezar 10 y media con una caminata familiar que va a salir de la zona de atrás del escenario que está en la rotonda de entrada del Parque de Mayo. Tiene un recorrido por atrás del lago, el Rosedal, y vuelve por lo que sería la pista de bicicross con un recorrido total de casi 2.000 metros. La llegada va a estar en el mismo lugar. A partir de ahí nos van a recibir tocando el feliz cumpleaños, que eso va a ocurrir en varios momentos del evento. Tenemos a las 12.00 una clase de zumba donde estamos invitando para que todos participen. 13.30 va a estar la banda del ejército y luego empieza el show de los fantabulósicos. Así que ahí invitamos a todos los papás que traigan a sus chicos a escucharlos. Todo esto va a estar acompañado por la conducción del Mago Galo y la participación de todos los que estamos organizando el evento. Además, tenemos una sorpresa que ya la van a ver alrededor de las 15.20, precediendo lo que sería el gran cierre en manos de Kaiser Carabella. Y ahí vamos a terminar todos disfrutando y bailando ese feliz cumpleaños. Bueno, ahí estaba entonces lo del aniversario. Pero hay sorteos que les vamos a contar en un ratito. Vuelvo a la actividad del fin de semana porque en Serri habrá más actividades y desfiles. Sí, el próximo domingo desde las 11 menos cuarto del mediodía tendrá lugar el desfile de instituciones sociales, deportivas, culturales y educativas en el marco de los festejos por el aniversario número 143 de general Daniel Serri. Y posteriormente se habilitará el predio ferial en la intersección de Saavedra y Mateu, que contará con ofertas gastronómicas y la presentación de artistas locales. Muy bien, ahí te esperamos. Vamos a estar y te esperamos a vos para que vayas. Bueno, que vaya como artista a cantar. No, para que vaya como espectadora. Ah, bien. Porque artista sabemos que... Yo me copo también. Sí, pero no cantás bien. No estás cantando muy bien. Puedo hacer magia, como escuchábamos recién. Sí, con el Mago Galo. El Mago Galo. Y a propósito de lo que decíamos del Hospital Municipal, habrá sorteos y así lo explicaban. Si quieren participar, tenemos durante dos momentos del evento la posibilidad de compartir sorteos. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos viajes, bicicletas, accesos a gimnasios, órdenes de compra. Todo esto con la adquisición de un bono, contribución, con números que los van a habilitar para poder acceder a esos sorteos. La participación en las actividades es espontánea, así que bueno, esperamos que se puedan sumar. Estuvimos viendo que el clima nos va a acompañar, así que esperemos que todos nos acompañen. Además, en paralelo, tenemos la Carpa de la Salud, donde a partir de las 11 de la mañana se van a estar dictando talleres de RCP. Contamos con la presencia de Abad y vamos a estar trabajando con la concientización en lo que es el lavado de manos. Todas actividades sanitarias también preparadas por nuestros empleados. Bueno, ahí estaba entonces la doctora Graciela González Prieto, del Hospital Municipal. Las actividades por el aniversario de ese establecimiento de salud. Todo esto que contó la doctora, todo se va a realizar allí en el Parque de Mayo. Y decía, nos va a acompañar el clima, sí, porque tanto para la gente del hospital como para la gente de Serri van a tener un día agradable. Algunas nubes en el cielo de Bahía Blanca, pero no mucho. La máxima estará en los 16 grados, tal vez un poco fresco, pero sí sol. Esto es para el domingo. Un día antes, el sábado, el sábado 1 de junio, cielo mayormente nublado con lluvias débiles. Y el lunes, la perspectiva climática anticipa cielo cubierto con una máxima de 18 grados. Ayer, la gobernadora María Eugenia Vidal, junto con algunos ministros, anunció una baja en el índice de mortalidad en la provincia de Buenos Aires. Y ese índice, para llegar a tal, hubo que realizar diversas actividades y la puesta en práctica de políticas sociales a nivel provincial. Lo que ha dicho la concejala de Cambiemos, Soledad Pisani, que más allá de esas políticas provinciales, también hay políticas municipales que se aplican para lograr bajas en la mortalidad. Está en línea la concejala. Gracias por atendernos, Soledad. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Sergio? Buenas tardes. ¿Todo bien? Y a toda la audiencia y a todo el equipo. Bueno, somos muchos acá, de verdad. Bueno, saludos a todos. Bueno, Soledad, contame, o sea, ¿cuál es la explicación frente a una tasa de mortalidad que baja y la aplicación de políticas sociales en cuatro años de gobierno? Bien, ayer en la sesión, dentro de las manifestaciones, siempre hacemos como la buena noticia. Y ayer lo que hablé en la sesión fue este registro en el 2018 de la baja de la mortalidad infantil, o sea, la más baja en la provincia en toda la historia. Hablamos sobre todo a nivel provincial, que en este periodo se ha registrado 217 muertes de menores de un año. Hicimos un paralelo entre las acciones que toma provincia, o sea, el seguimiento integral, personalizado en las etapas de embarazo-nacimiento, y el acompañamiento social y alimentario en la provincia de Buenos Aires. Y también hice un paralelismo con lo que tiene que ver desde Bahía Blanca, que también son muchas las políticas públicas que lleva adelante esta gestión. En todo lo que tiene que ver, o sea, es un programa transversal, la salud pública, sobre todo en la infantil. Y hicimos un paralelismo, por ejemplo, de la gestión que se viene haciendo desde el intendente de estos tres años. Y, bueno, hablamos de políticas puntuales que tienen que ver, que repercuten en la estadística provincial, como, por ejemplo, que se construyeron cuatro centros de salud, uno en Norte, bueno, uno en Noviembre, uno en San Dionisio, y hay uno en Construcción, que lleva más del 80%, en Eros de Malvinas. Después también hablamos de la Guardia del Hospital Pena, que es una de las obras más grandes que tiene la provincia, porque se invirtieron casi 57 millones de pesos, y se compraron muchas aparatologías para varias áreas del hospital. Reformamos varias unidades sanitarias, como, por ejemplo, la de Cabildo. Y también, cuando hablamos de programas transversales, tienen que ver con mejorar la calidad de vida al vecino. Por ejemplo, hicimos cloacas en Grumbain, Millamapu, El Porvenir, Los Horneros, 9 de Noviembre, y hay varios consorcios más para seguir construyendo. Y este tema es importante, el de las mejoras habitacionales. Nosotros casi llegamos a 2.000 familias, se están haciendo 100 por mes, y tienen que ver con mejorar la calidad de vida a la gente que, en situaciones, o las personas que son más vulnerables, o que viven, seguramente escuchaste hablar del proyecto de No Más Chicos en Piso de Tierra, bueno, esos son los mejoras habitacionales, que el municipio tiene lo que es un programa, que es municipal, y la verdad que se estará trabajando muy bien con eso. Bueno, después también hay desagües pluviales, que también es importante para la salud de los niños y de las familias, bajo Rondoy, kilómetro 5. Soledad, todas estas políticas insumen mucho dinero. En el presupuesto, ¿cuál es el porcentaje de recursos que implica? ¿Estas obras en particular? Sí, no, en general, sí, sí, estas obras en particular, y la política social del municipio. Sí, en realidad, políticas sociales, no tengo el porcentaje ahora exacto del tema presupuestario, pero está dentro de las cuatro partidas, de las cuatro secretarías, que mayor presupuesto tienen en lo que tiene que ver con innovaciones del municipio. Lo que es políticas sociales, lo que es salud, lo que es obra pública, bueno, y después algún tema que tiene que ver con medio ambiente. Bien, es decir que entonces lo que anuncia la gobernadora, no solo son políticas propias de la provincia, sino todo un entramado de políticas que aportan cada cual desde los municipios. Exactamente, porque sí, bueno, hace mucho hincapié porque el tema lo capitaliza, lo que podríamos decir, lo que tiene que ver con salud de la provincia. Pero bueno, es un seguimiento integral y personalizado, ya involucra varias áreas, no solamente de la provincia, tenemos muchos programas que tienen que ver tanto en obras como también en mejoras habitacionales, o sea, en todos los programas la participación es transversal de lo que es provincia, en algunos casos nación y el municipio. Vos sabés muy bien que con nuestro presupuesto municipal es muy corto lo que queda de libre disponibilidad y necesitamos de estos fondos de provincia y de algunos de nación para poder realizar todas las obras que se están haciendo, si no sería imposible con un presupuesto tan acotado a nivel municipal. Bueno, y la última pregunta, Soledad. Hoy la urbana va a estar en el Consejo Deliberante. ¿Música llevan al Consejo? Sí, sí, hoy, un viernes de cada mes, siete y media de la tarde, hay músicos locales y vamos todos al Consejo y así promovemos lo que tiene que ver con la cultura, la música y la verdad que va bastante gente y es muy agradable la jornada, así que los invitamos a todos hoy a la tarde. Bien, siete y media, dijiste? Sí, siete y media. Perfecto, perfecto. Gracias por atendernos, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes. Chao, hasta la próxima. Hasta luego. Adiós. La palabra de la consejera de Cambiemos, Soledad de Pisani, 14.19 en todo el país, no me voy del Consejo Deliberante porque ayer, ¿te acordás, Camila, que hace un tiempo hablamos con alguien, creo que la alumna, sobre el boleto educativo gratuito? Sí, recuerdo. Bueno, ayer en el Consejo Deliberante hablaron del tema. Quien propuso, a partir de esta utilización de la Banca 25, quien habló del tema, quien comenzó a referirse al tema, fue el concejal Carlos Quiroga, ¿sí? Este, entonces, hizo la crítica, pidió que se aplique también en Bahía Blanca y la novedad es que desde Cambiemos se ha dicho que se va a hacer todo el esfuerzo para que también se aplique en Bahía Blanca, en el distrito de Bahía Blanca. Esto lo mencionaba el concejal Federico Tucat de la bancada oficialista. Me da la sensación que deberíamos, en este sentido noble que tiene este proyecto, que es encontrar los mecanismos para que esto simplemente sea un poco más sincero y no intentar generar un planteamiento electoral sobre una cuestión cuando en realidad ellos mismos siempre dicen, bueno, ustedes tienen pasado, pero ellos también lo tienen, y la verdad es que en este tema particular, en este tema, no hicieron nada durante los años que gobernaron. La verdad que, insisto, estamos de acuerdo, vamos a acompañar esto. Me parece trascendental, la verdad que ya desde el gobierno provincial se ha implementado y se está llegando a más ciudades, no solamente a La Plata, Mar del Plata, a Tandil, de hecho, lo tiene, y sin duda es que en Bahía Blanca es extremadamente necesario y no tengo ninguna duda que nuestra gestión va a seguir implementando los mecanismos necesarios para que se pueda llevar a cabo. Bueno, ahí estaba entonces el concejal Federico Tucat de Cambiemos. 14, 21 minutos en el territorio de la República Argentina, la temperatura 12,4 en el centro de Bahía Blanca, la perspectiva climática es que puede que precipite un poquitito hoy. Otra vez. ¿De cuándo precipite? Te gusta, te gusta. A mí la lluvia me gusta. La noticia de la lluvia, sí. No, la noticia no, la lluvia me gusta. Y porque bueno, claro, viene de la mano. Sí. Y ayer, ¿cómo? No me puede preguntar cuándo llovió. Ayer cayeron un par de gotas. Sí, pero dormí la siesta hasta las 10 de la noche, me levanté, cené y me acosté de nuevo. ¿Siesta corta? Sí, fue cortita la siesta, sí, efectivamente. Bueno, la policía de Bahía Blanca ha tenido modificaciones porque Gustavo Verdini, comisario general, fue puesto en funciones como nuevo superintendente de la región sur de la policía bonaerense. Verdini en conferencia de prensa esto dijo. Bahía está funcionando muy bien, así que lo que yo vengo es de aportar mi conocimiento para tratar de mejorar lo que ya se viene haciendo. Comisario, ¿tenía muchas ganas de volver a la ciudad por su familia, por la tarea que había hecho en el cultivo en realidad? Sí, justo estaba hablando de eso Gustavo. A ver, mi hija recién empezaba a caminar cuando yo empecé a viajar. Hace 10 años, esto fuera de mi casa. Era un padre ese domingo y ahora volví a ser papá y volví a llevar a los chicos a la escuela. Así que sí, tenía ganas de volver. A ver, yo ya había expresado que si bien era un honor estar en, tuve un año y cuatro mes a cargo de la superintendencia, creo que con excelentes resultados, yo ya les había manifestado que si algún día Gustavo se iba, que quería ser luego porque estaba cansado de viajar, así que bueno, creo que era hora que volviera a mi casa. Me fui como 40 años, tengo 50. Como te dije al principio, lo que ya se venía haciendo, por ahí la ventaja de la experiencia de haber adquirido, de trabajar en toda la provincia, hoy yo la conozco completa. No se olviden que yo trabajé en Dolores, Mar del Plata, Azul, Necochea y Bahía Blanco. O sea, los departamentos judiciales los conozco todos y se sumó ahora el conocimiento mío del conurbano y del norte de la provincia de Buenos Aires, conozco los ingresos, los egresos y ese conocimiento voy a tratar de volcarlo para mejorarlo o aportar desde mi lugar un mejor servicio para la ciudad. ¿En esta chance de poder conocer otros departamentales que tienen, cómo se ubica Bahía Blanca? No, Bahía Blanca está muy bien, no sé a dónde está orientada tu pregunta. ¿Precisamente eso de cuestiones de delito, cuestiones de narco de criminalidad? No, yo ya lo dije al principio, bahía está funcionando bien, tiene, a ver, si lo voy a comparar con el conurbano, realmente no hay comparación. Bueno, ahí estaba entonces la palabra del comisario Verdini que asumió el puesto de superintendente de la región sur de la policía bonaerense, cargo que ostentaba el comisario mayor Gustavo Maldonado, quien pasó a retiro. En esa reunión estuvieron las autoridades políticas locales, entre ellas el intendente y el secretario de Seguridad, Álvarez Seporte. 14.24, ayer estaba en la radio Camila, pero se olvidó de dar el cine y hoy la trajimos nada más que para dar el cine. Sí, pero te puso mal. Sí, me puse mal. Los estrenos, las películas que se estrenan en Bahía Blanca, que se estrenaron ayer en realidad en Bahía Blanca. En el día de ayer, bueno, vamos a empezar con Garabandal, solo Dios lo sabe, yo te voy a contar de qué se trata. Dice, 8 de junio de 1961, en una pequeña aldea del norte de España, San Sebastián de Garabandal, así se llama, cuatro niñas afirman haber tenido una aparición de San Miguel Arcángel. Pero días después, el 2 de julio de 1961, reciben la visita de la Virgen del Carmen. Tras esta primera vez, se siguen más de 2.000 encuentros con la Celestial Señora, el párroco del pueblo, Don Valentín, así se llama, y también Juan Álvarez Seco, que es un guardia civil, se encontrarán súbitamente implicados como protagonistas en un acontecimiento que les desborda, tratando de comprender dónde está la verdad frente a una jerarquía perpleja y ante una multitud cada vez más creciente de personas que acuden al pueblo en busca de respuestas. No entendí mucho, no te entendí demasiado, pero me parece que es una Virgen que aparece. Claro, sí, 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 tratan de buscar, bueno, habrá que ir a verla, yo tampoco entendí mucho. Sí, no entendiste mucho, ¿no? Y bueno, pero esa es la sinopsis, no puedo hacer mucha magia. Sí, explicarla, pero bueno, no tenemos tiempo. Pero por una más fácil, Godzilla. Sí, esa esperaba porque, aguantame un cachito ahí, porque hubo hoy una conferencia de prensa en la que hablaron de la donación de órganos, ¿sí? Hoy es el día de la donación de órganos, fue en el Hospital Municipal, vamos a recordar que Bahía en ese aspecto es una de las ciudades con mayor cantidad de ablación de órganos. Estuvo presente Jonás Braco, el doctor, y estuvieron presentes también personas que han tenido familiares que han donado o personas que han recibido, niñitos que han recibido órganos. Jonás Braco cuenta todo lo agradecido que está con el personal que trabaja en el Hospital Municipal. Tengo intenciones de destacar, y ahí hay algunos de los integrantes del equipo, son las 18 personas que trabajan en el servicio de procuración, mezclados entre el servicio provincial de procuración de Cucaiba y la unidad de procuración de órganos y tejidos del Hospital Municipal, que son los que llevan adelante toda la tarea, que son los que llevan adelante la comunicación con las familias, las que cuidan a nuestros donantes, hasta que podamos conseguir trasplantar a las personas que están en la lista de espera. Pero sin ninguna duda, me parece que lo importante de todo esto es poder visibilizar a la gente que siempre está y que no la ve nadie. La ven los que ven pasar los móviles, la ven los que saben que trabajamos en el hospital. Los familiares no los conocen nunca porque rara vez los conocemos, los familiares de los donantes y los familiares de los receptores, rara vez los conocemos. Nosotros a los receptores habitualmente no tenemos contacto, pero sí tenemos contacto con las personas con las que trabajamos, a los que cuidamos y a aquellos a los que tratamos de cambiarle la realidad día a día cuando estas cosas suceden y lamentablemente la gente fallece y tenemos que seguir tratando de hacer algo por todos los demás. Bueno, era el médico Jonás Braco en el hospital municipal. 14-28, rápido contame lo de Godzilla. Es uno de los estrenos de ayer. Sí, y es la 2. El 2. Ah, bien, bien. La película número 2. ¿Viste la 1? No. No, yo tampoco. Bueno, bien, pero nosotros a la gente le puede interesar. Sí, sí, sí. Bueno. A Cricho le gusta. Ah, bueno, entonces le cuento. Es de ver Mozilla. Mozilla no, Gozilla. Bueno, hablando con Mo, Monarch, así se llama, dice, se enfrenta al ataque de una serie de monstruos del tamaño de dioses que incluye al poderoso Godzilla. Uf, tremendo. Bueno, que acá el operador vaya a verla y nos cuente. Bueno, ya está saliendo para allá. Muy bien, 14, ¿cómo fue la semana? Bien, ¿te gustó? Bien. ¿Completamos la tercera? Sí. ¿Completamos la tercera semana del programa? Genial. ¿Es un milagro esto? No, no es un milagro, es una gran noticia frente a la buena acogida que nos han dado los oyentes. Y la cajita de los auriculares sigue presente. Exactamente, porque yo traigo todo en cajita y me lo llevo en cajita. Está muy bien. Gracias por venir, ¿eh? Gracias a vos, nos vemos la semana que viene. Sí, señor, el lunes te espero por acá, muy amable. Gracias, Cristian Mugione, que está en la operación técnica. Ya sigue todo Mitre Bahía Blanca con ustedes. Que tengan una muy buena jornada, buen fin de semana y buena vida. Estás escuchando Mitre Bahía Blanca, 100.3.